¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, hagas ¡Gracias, gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Adrián! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos Musa! ¡Vamos Musa! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Sergi! ¡Venga, vamos, chaval! ¡Vamos, Sergi! ¡Vamos! ¡Vamos! -"¡Vamos, Serガa!" ¡Vamos, Sergi! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergi! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Chao! 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 ¡Pieds! ¡É tú! ¡Eh! ¡Tranquilito, eh! ¡No! 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 ¡Bien loco! ¡Fliel 하나! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos, Lucho? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, Dani! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Villa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Sergi! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Venga, Sergi, que está bien! ¡Va allá! ¡Va allá! ¡Vamos, Sergi! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergi, que está bien! ¡Muchos! ¡No, Venlo! ¡Lo hay que nos rehearsamos! Fíjense... ¡Yु' ¡Gracias! ¡Señor Demetriu! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, musa! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Eso es Musa! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa Furby?! Dime, terminando el partido, queda a minuto cincuenta. ¡Gracias! 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 dinero, no, no, pero no, muchas gracias tío además mañana arbitro y eso que no, además no tengo dinero tío hasta el viernes, que no, gracias no, yo liarme no pero sí sí yo me iré a casa, bueno, como como quieras, aquí la vais a terminar de cena venga va, pues pégame un toque venga, de última venga, feina, gracias tío, hasta luego venga 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!